El nuevo espacio para la ciudadanía presidente Adolfo Suárez acoge este martes día 23 a las 7 de la tarde una sesión plenaria de carácter extraordinario del Ayuntamiento de Gines. Entre los asuntos que conforman el orden del día está el establecer la periodicidad de las sesiones, la creación y composición de las comisiones informativas permanentes, el nombramiento de los representantes de la corporación en órganos colegiados que son de competencia del pleno y dar cuenta de las resoluciones de alcaldía en materia de nombramiento de tenientes de alcalde, miembros de la junta de gobierno local y delegaciones efectuadas por alcaldía. Además se establecerá el régimen de retribuciones y asignaciones por asistencia a órganos municipales. Los plenos son públicos estando abierto por tanto a la libre entrada de cualquier persona.